Gracias Veraguas, gracias amigos y amigas Gracias por permitirme compartir mis deseos y sueños de cultura Por responder con cariño a ese cuento del que todos escuchamos de niños Y que ahora pudimos ver y compartir en familia Con el apoyo del Instituto Nacional de Cultura Gracias, muchas gracias No voy a parar hasta alcanzar un Veraguas bueno para todos Dios les bendiga siempre Samit Sandoval, trabajando por un Veraguas bueno para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!